DJ Flow Voy llorando en silencio Mientras yo te voy a pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te explico por favor Dios mío, te estoy partiendo Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve, vuelve mi amor Ay, quiere me dar foto Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame Ay, dije que no te gustó Dale una mirada Luego vuelves del canal Y sin querer Búscame y déjame Llámame Perú No me hagas Bésame Y ahógame Amárame Cúrame Cúrame Y enfermame Cúrame 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 Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue a esa mujer Cambié por un ron porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue y esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba solteras Solteras con la mano para arriba Solteras con la mano arriba Hay más arriba, hay más arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Arriba, arriba solteros A ver, hombres y mujeres justitos Hombres y mujeres con la mano para arriba 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 Bien arriba, hay bien arriba Y las palmas donde están Y va, y va, y las palmas donde están Y va, y va, y vamos a continuar Me invito a bailar un hombre Ya se te bailar gustosa Pero en una vueltacita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy incertente Yo le dije que pasa Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo le dije que pasa Yo le dije que pasa Y era muy incertente Con mi porosa preposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá, un baíto pa'lá, un baíto pa'lá, que tentadora proposición Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá, un baíto pa'lá, un baíto pa'lá, que indecorosa proposición Ay Cholito, qué proposición, te lo dice Carla ¿Y qué dice Huguito? Un baíto pa'lá, un baíto pa'lá, que indecorosa proposición No, no volveré, ya me cansé, que me digas de explicar amor Ya se acabó este rogar, aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón Que no lo atas por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Haz de que la razón te gane corazón, déjala con tu orgullo Tanto ruegas ahí, que ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí, que ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Música 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 ¿Dónde está la gente mamilera? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente machoquera? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba de la manga, arriba Música Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, 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 mi amor Yo te necesito Vuelve, 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 mi amor Yo te necesito Vuelve, por favor Vuelve, 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 mi amor Que te necesito Corazón cerrando Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Como se que es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Y sabes que muero por ti No me negues tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás Te lo pido No me hagas más daño Ay, no me hagas más daño Yo he suicido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú me vas a cambiar Pero son puras mentiras Ya no me quiero más Ay, no, 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 no Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Te lo pido No me hagas más daño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo No es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo No es más que un engaño Ay 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 Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando el seco chao No preparen un levanta muerto Vayan preparando el seco chao No preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana, me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Sigo bebiendo no estoy borracho El baile me pone a mi contento Sigo bebiendo no estoy borracho El baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Música Por eso si no me quieres déjame vivir mi vida Que yo me busco con amor y todo lo tuyo se olvida Y que huepa, 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 jeje, kéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 jeje, kéreme Si me vas a querer Si es que pensaste otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las doce Que me tocan que huepa, 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 eh, quédeme Si me vas a querer Que huepa, 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 eh, quédeme Si me vas a querer Y las palmas, y las palmas, 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 palmas Si me vas a querer Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si te mando, voy a ser feliz Entonces salud Y con corazón cerrado ¡Vamos! 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 Ponme esa boquita rural Que me domina Y me tienes desesperado Tú me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Y quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorada Le dice papacito venga acá Con esa boquita colorada Mira con la luz Y el negro Ospina ¡Hola! El de tu boca me gusta a mí ¡Hola! ¡Gracias! 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 Música Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, el pueblo venezolano Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Como me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que tienen Puerto Raza Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Embarquís y viento hay La, 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 la..., Y porque somos los campesinos de Bamba Banda De los hermanos fuentes ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡A ver, no te ganarás! No me faltamos de dar, tal por chismosa Vaya tu sacalás, no te lo dejan ganas No me faltamos de dar, tal por chismosa Bien, la vas a acabar Bahía trenta ¿Dónde están los cheleros? Arriba, arriba, la llena ¿Dónde están los cheleros? Arriba, arriba, la llena Y porque somos los capecenos de la banda de los hermanos fuentes Los campesinos te van pa' barca y te dejaron a la fiesta Los campesinos te van pa' barca y te dejaron a la fiesta Para que salgas, para que caigas, para que bailes sin parar Oye Chorita, chorita, linda, 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 linda Para que saltes, para que calles, para que bailes sin parar Para que saltes, para que calles, para que bailes sin parar D.J. Flow